¡Chicos! En ese momento estoy en directo En una página que está aquí abajito En la descripción, así que si me quieren ver en vivo y en directo No olviden, en la descripción está el enlace Para que me vean en vivo y en directo Jugando un ratito Minecraft, ahora sí que sí ¡Disfruten el video! ¡Woo! ¡Ey Timmy! ¡Ya sabes que soy! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüe ¡Activa la campanita! ¡Vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras En papá, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Estás viendo? ¡Sí! Y como te decía Timmy En la luna, la gravedad no existe Y por esa razón, si te vas saltando en la luna Pues... Te vas volando ¿En serio? ¡Pero yo no sabía eso! ¿Eso quiere decir Que yo quiero ir a la luna? ¿Tú me puedes ayudar? ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! Eh, Timmy, lo siento No soy científico Y no trabajo con la NASA ¡Ah! ¡Pero yo quería ir a la luna! Pero Si tú me dices que en la luna Uno puede saltar Y uno puede volar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Las aventuras que se pueden hacer en una luna ¡Podrían ser! Más que increíble Lo siguiente, compañero ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡¿Qué pasó, papá?! Eh, necesito tu ayuda Eh, ¿me ayuda? No me lo puedo creer ¿Qué le pasó ahora a mi papá? ¡Bueno! Señor Tomás Felipe ¿Cómo te llamabas? Luego seguimos hablando En nuestros temas de la luna Eh, dale, Timmy Nos vemos ¡Hasta luego! Eh, buen Buena bañada Eh, ok Bueno, no pasa nada ¡Ah! ¡Hola, papá! Eh, hola, Timmy Eh, tenemos un grande problema ¿Y qué grande problema? Eh, ¿ves que encima de mi cabeza Hay unas letras que se llaman Venon? ¿Sí? ¿Qué significa eso, papá? Pensé que tú lo pusieses en mi Minecraft Porque se veía más bonito No sé Eh, no Eso significa que estamos bajo una amenaza ¿Bajo qué? Una amenaza ¿Qué? Una amenaza No me lo puedo creer ¿Una amenaza que se llama Venon? Ay, Timmy ¿Qué tantos videos que has hecho de Venon Y no sabes de qué estamos hablando? ¡Ah! Ya sé de qué estamos hablando De Venon El lombra araña negro Ese que es malvado Y mata a los niños Y a las personas Y a... Todo lo que sea a su alrededor Efectivamente, Timmy ¿Cómo lo has acertado, Timmy? Pues, ya sabes, papá Uno que hace videos De lo que sale de moda Bueno ¡Papá! A ver A ver ¿Y qué tengo que hacer? Pues mira Me ha llegado un correo electrónico Donde decía que tenías que ir A salvar a Morita Porque estaba en peligro ¿Qué? ¿En peligro, Morita? ¿Y por qué en peligro? Porque los Lucky Blocks Que ves abajo Dan justo En la casa De Morita Y eso significa Peligro No me lo puedo creer, papá Bueno, bueno, bueno Quiero salvar a Morita ¿Qué hago, papá? Pues solamente rompe Lucky Blocks Derrota a los Venom Y se feliz por siempre ¿En serio? ¿Así tan fácil? No es tan fácil Como parece, Timmy Te quiero, papá Nos vemos Hasta luego Chao, Foquita No te voy a llevar Bueno, sí Te voy a llevar a ti A Foquita A Foquita A Foquita, muñequito Tú, tú Te quedas Porque no quiero Que te pase nada Bueno, chao, papá Chao, Timmy Ok Vamos a salvar a Morita Hola, señor conductor Chofer de Timmy ¿Cómo está usted? ¿Qué fue eso? ¡Uno! 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 ¡Me huye! ¡Me huye! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué está pasando aquí, compañero? Algo me dice Que su misión va a estar Más complicada De lo que parece No me lo imaginaba Así, compañero Ya el pueblo está Prendido a fuego ¡Ok! ¡Corre, corre, corre! ¡Abra ese Lucky Block! ¡Dame un arma! ¡Dame un arma! ¡Dame un arma! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No, no, no! ¡Uno! ¡Tengo estrellitas! ¡Tengo estrellitas! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Esperate! ¡Spam point! ¡Spam point! ¡No, ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me lo puedo creer! Esto va a ser Más complicado De lo que ¡Vinite mi compañero! ¡No, no! ¡No me sé! ¡Estrellitas! ¡Estrellitas! ¡No! ¡Alejate! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Ven un salvaje! ¡More! 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 ¡Es que ni siquiera sé lo que les estoy dando! ¡Son más chiquitos que ¡Ea! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Que me grita de mi vida de mi corazón! Esto está muy difícil y no vamos a poder pasarlo ¡Te lo digo yo! ¡Te lo digo yo! ¡A ver! ¡Vamos a hacer algo! Tengo esas estrellitas para dispararle a los Venom Venom Puedes pararle lo que puedas de acá ¡Ya! ¡Si se mueren bien! ¡Si no también! ¡Ay! Creo que se murieron la mayoría ¡Vámonos compañero! ¡Ok! Yo solamente con que me salga una espadita No me lo puedo creer ¡No! 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 ¡Ay! Pensé que el server se había caído ¡No! Me lo puedo creer y hacer por no caerte el server ¡No! ¡Que te calmes! ¡Tonto! ¿Qué haces? 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 ¡No! 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 Esa misión va a estar más complicada de lo que pese Bueno, tenemos una esposición de Lucky Blocks Vamos a tirárselas Creo que son de las malas así que vamos a tirarle esas esposiciones ¡No tengo más armas para combatir con... ¡Aaah! ¡Con ustedes! ¡Esperen! ¡Está! ¡Please! ¡Por... ¡No me lo puedo creer! ¡Aaah! ¡Hemos vuelto por fin! ¡No sé qué le pasa al servidor! ¡Desde la nada se petó! ¡Se crachó! ¡Sé todo lo que tú quieras, compañero! ¡Sé todo lo que tú quieres, compañero! ¡Ahora sí! ¡Mejor sigamos nuestro camino! ¡No! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces, tonto! ¡Pero qué haces, tonto! Espérate, vente pa'cá ¡Vente pa'cá! ¡Que tú, tú, tú! ¿Sabes lo que te digo? ¡Tú me estás calmando! ¡La paciencia! ¡Vente! ¡Es que déjame ir! ¡Déjame ir por ti! ¡Por lo menos déjame ir por ti! ¡Como menos tonto! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Saben qué? Voy a hacer una estrategia Voy a pasarle por un lado De verdad, ya no No resisto nada ¡No resisto nada! Yo no quiero pelear más con esta gente Están más chetas que cualquier cosa ¡Ay! Y hay otros por acá ¡No me lo puedo creer! ¡Por favor! ¡Dame una herva! ¿Qué es esto, bebé Timmy? ¿Pero qué es esto? ¡Un monstruo! ¡No sé! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¡Oh! O sea ¿Qué hago? ¡Oh! O sea ¡Uy! Timmy, nada es imposible Tú pones Spampoint Y sigue tu camino ¡Que si Timmy va! ¡Uuuh! ¡Ay! ¿Alcancé a poner Spampoint? Sí, lo alcancé a poner Compañero, aquí ¿Sabes lo que te digo aquí? ¡Aquí no hay nada! ¡Ah! ¡Toma! ¡Colpate tú mismo! ¡Adiós! 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 ¡No! 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 ¡Me muero! ¡No me lo puedo creer! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tú me dejas agarrar un arma! Y es que aunque me salga una espadita de madera Por lo menos Créanme que yo voy a ser el hombre más ¡Uuuh! Bueno, enciérrate aquí Timmy No me lo puedo creer Justo cuando estaba Estaba presenciando la gloria No, no Vamos, vamos, vamos Que yo Que eso no puede tener suficiente puntería Como ¡Ni! 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 ¿Cómo entro acá? ¿Cómo entro acá? Es que no sé nada ¡Uy! Gracias por romperme esto Vamos Vamos armitas Armas por favor ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Nooo! No sé qué hacer Sinceramente Sinceramente no sé qué hacer Vamos, vamos Que ya la estrategia está más que hecha Está más que hecha, compañero El último lucky El último otro No sé qué tiro aquí Tiro esto ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Bueno, no sé Que soy protegido Bueno, a ver Fue a ter Clear Sí, porque si no Si no, ¿sabes lo que te digo, compañero? ¡Nooo! ¿Pero cómo me ven? Yo estoy tranquilo De la vida No me lo puedo creer Cuatro Yo me voy por el día atrás El día atrás siempre es el mejor ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Hola, esqueleto ¿Cómo estás? Buenas tardes A ver ¡Nooo! ¡No! ¡Hola, buenas tardes! Espérate ¡No, no, no, no! ¡Nooo! ¿Por qué siempre tengo esta suerte? ¿Qué es esto? ¿Por qué me dan pasteles? Una espada Por lo menos de piedra ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Nooo! ¿Pero qué está pasando aquí, compañero? ¿Qué es esto? Yo me vuelvo a meter aquí No sé Siento que aquí Siento que aquí hay muchos Muchos bloques Muchos ¡Nooo! A ver ¿Qué sale acá? ¿Pero qué es esto? De verdad No entiendo nada ¿Por qué me...? Creo que es por acá, ¿no? Creo que estamos yendo El camino correcto ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Y siguen buscada una espada! ¡En fin! No, no Ya no me meto más ahí Renuncio a meterme A esa Dungeon De verdad Renuncio totalmente ¿Saben qué? Voy a hacerme en un survival Una espada Ya fue ¡Ya fue! Es más Es que yo soy tontito Yo soy tontito Porque tengo hierro Atentos a esto Es que Yo, yo ¿Qué está sonando? Está sonando una música ¡Qué miedo! Espérate, música, sonido Sí Me da miedo la música Ok Vamos a Vamos a hervir hierro No sé ¿Cómo se llama esto? ¿Sí, hierro? Uno Dos Tres ¡Oh! ¡Ya lo sé! Sí, compañero Ya lo sabemos Agarramos solamente un par de palitos Y ya está más ¿Qué he hecho, compañero? Un palito Una espada Aquí ¿Sabes lo que te digo? Nos chetamos Nos ponemos Ready for you Y vamos a batallar Ya que los Lucky Blocks No nos quieren Así que Si los Lucky Blocks No nos quieren Nosotros queremos a los Lucky Blocks Así de sencillo Fácil Y bueno, compañero Dificulticero Vamos a hacer aquí palitos Bastantes por si acaso Tenemos doce Bueno, primero que toda la espada Que creo que es más importante Y después Sigamos haciendo más hierro, ¿no? ¿Con palitos? Sí, con palitos No tengo nada más ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? Ok, una pechera Vamos a yo, compañero Si los Lucky no me quieren Yo quiero a los Lucky, compañero Fácil y sencillo Ok, nos hacemos un pantalón Un casquito Y ya nos quedaría faltando solamente las botas Que con esto de acá ya tenemos para Madre mía ¡Ahora sí! ¡Vénganse para acá! Venoms ¿Dónde están, amigos de mi vida? Me tengo, estoy enfermito ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que quiero, quiero Quiero buscarlos para darles un saludito No me lo veo Que no los veo O sea, son tan grandes que ni los veo La verdad, mira, mira Por acá hay uno, por acá hay uno Lo bueno es que ya no me hacen tanto daño No me lo puedo creer Es que ni los veo Que no los veo Que no los veo ¿Dónde están metidos? Bueno, no sé si los maté De tantos espadosos que di al aire Pero acá hay un Venom Que está quieto Y hay un Timmy salvaje que ¡Lo mato! Toma, ahora sí ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El mundo no está a favor mío ¡Ah! No, hasta luego Yo, yo Con armadura, sin armadura Ya les tengo miedo a ustedes De verdad, ya De la vida con ustedes No es lo mismo ¿Qué fue eso? Uno Uno, gracias por darme tanta experiencia De verdad lo agradezco junto a mi corazón Mira, un pico Un pico de suerte Cien No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero tenemos una porción Madre mía, compañero ¡Hola, Venom! ¿Cómo estás? Buenas tardes ¡Ah! Toma los dos de una Para que vean Cómo me llamo yo ¡Eh! ¿Qué faltas tú? ¿Qué faltas tú? Toma tu merecido Toma tu merecido Con Timmy nadie se mete ¿Ok? Con Timmy nadie se mete ¿Qué fue eso? ¿Un cerdo? Bueno Ya, son cosas Cosas que pasan En la vida A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok ¡Ah! Cuidado Ok, ya ustedes Son los últimos chiquitos Venom que quedan en el mapa Así que Ya no me importa nada Ya no me importa nada Eliminados Ahí está ¡No! No ¿Por qué? ¿Por qué tuve que caer aquí? No, no, no Que si caigo aquí Me vuelvo a escapar, compañero Tengo absorción No me importa nada ¡Ey! 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 Pero a estos Venom De verdad No dejan la vida No dejan la vida en paz Si así son estos Venom No me imagino el Venom Mayor De verdad El Venom Mayor Debe ser una cosa increíble ¡Ey! 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 ¡Calma! 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 Ahí está Queda uno nomás Ahí está, compañero ¡Oh! Me mires Bueno ¡Uh! 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 ¿Te puedo hacer algo? No le puedo pegar No le puedo pegar Dificultísimo Hasta luego A ver ¿Eso qué es? Una pechera En fin No Hasta luego No me gusta No me gusta ¿Qué es esto? No sé qué es esto Fire A ver cómo pegar ¡Ah! Es un No me lo puedo creer ¿Están viendo lo mismo Que veo yo? ¡Ay! ¡Temi! Ya Ya ahora Declárate Declárate Esos conejos No me gustan Para nada ¡The Kill Bunny! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿De Kill Bunny? O sea Que mate el conejo No sé El conejo Muerte Hola Buenas tardes Conejitos Yo no hice nada Hasta luego Bueno Bueno Vamos a ¡Difículto decirlo compañero! Ahí está Toma Voy a No me lo puedo creer Lo que ha aparecido ahí En este momento Compañero No sé qué es esto Pero con esto Vamos a aniquilar A la gran B Seguro Se han flipado En colores No me mires ¡No me mires! ¡Espérate! Todavía no Pero baja de allá Tonto Ven Baja de allá Ven Baja que yo no quiero pelear Contigo ahí arriba Ay bueno Bueno Me vas a hacer subir Me vas a hacer subir Pues yo subo Si Mahoma No va a la monta... No Si la montaña No va a Mahoma Mahoma ¿Me vas a dejar en serio? No ¿Sabes qué? ¡Oh! ¡Mahoma! ¡Vete ahí con mi super espada! ¡Tonto! Vente para acá Vente para acá Vente para acá Que tú sí me vas a quedar más fácil que los otros ¡Vamos! No ¿Por qué te subes allá? ¿Por qué te subes allá? Yo queriendo que bajes Baje Baja 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 Vamos ¡Vamos! No Pero no te subas Que no te... ¡No! ¡No le puedo! Que no me veo Que no me veo Que no me veo ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos derrotado Al gran Venom Compañeros ¡Hemos derrotado Al gran Venom Chicos Por fin Por fin Y yo pensaba Que era imposible Y yo por un momento Pensé que todo era Absolutamente imposible Pero lo hemos logrado Chicos No olviden dejar su like No olviden suscribirse En el canal Y activar la campanita Que es muy importante Ver todos los videos Que hacen falta Por ver Que están muy buenos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye WOOOOO Gracias.